El periodista Álvaro Cuevas, colonista de Milenio Diario, él escribe el pozo de los deseos reprimidos, y los domingos tiene una colaboración especial, más bien de índole política, pero que nunca está desligada de los medios. Álvaro, te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de una breve conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Pepe, es un placer, un honor a tus órdenes. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por de por porque me expliques tu perspectiva, tu punto de vista, en lo que yo estoy mirando también, y por eso te buscamos, no sé si coincidamos, pero a mí me parece que es de vergüenza la manera como los partidos políticos están tratando de convencernos para ir a votar el próximo seis de junio en la renovación, ya sabemos, de quinientos diputados al Congreso Federal, quince gobernadores, treinta congresos, casi dos mil alcaldías, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es de vergüenza? Pues porque lejos de hablar de una esperanza de México hacia México, a favor de la democracia en México, parece que nos están tratando de decir todos en sus mensajes que vivimos en el peor país, en el peor mundo posible, y además nos están atiborrando con insultos a través de sus de sus espacios gratuitos, que son pagados con el impuesto de los mexicanos, por cierto. Tienes toda la razón, mi querido Pepe, tenemos una situación aquí bastante peligrosa, y es que la verdad, a estas alturas de la historia de la comunicación política en México, después de tantas transiciones, después de tantas experiencias, era para que ya hubiéramos aprendido, pero no, cada elección tenemos spots peores que la anterior, y si en dos mil dieciocho tuvimos las peores campañas de todos los tiempos, bueno, estas les dicen quítense que ya llegamos, porque tenemos unos partidos que no saben comunicarse con la gente, a los que no les interesa comunicarse con la gente, y que todo el tiempo están jugando con los sentimientos de la gente, en una suerte de falta de respeto que no termina nunca. Hay que hay que respetar el dinero que los financia, ellos, es tu dinero, mi dinero que pagamos en los impuestos, pregúntale al SAT, y con ese dinero, los señores están financiando una campaña de odio, un discurso de odio, cada partido, y ninguno se salva. Ninguno se salva, porque además es escandaloso el alto porcentaje de estrategias de odio que estamos padeciendo, tú, yo, todos los mexicanos, sufrimos en nuestra vida cotidiana, odio, a eso hay que sumarle estos grandes odios que vemos manifestados a través de cualquier cantidad de marchas. Imagínate lo que es, encender la radio, encender el televisor, pretender relajarte y toparte con estos spots que constantemente te dicen que México es el peor país del mundo, que esto se está hundiendo, que es lo peor que nos ha pasado, que no tiene remedio, bueno, ¿qué quieren? ¿Que nos demos un tiro o qué? Ahora, y estuvo delicado, porque no es un asunto de gustos personales, dime por favor en qué te ayudan estas afirmaciones a tomar una decisión electoral. Tú mismo, tú mismo lo preguntas, Álvaro Cueva, ¿quiénes inventaron esto, quienes inventaron esto, de veras piensan que el dinero público se les regala a los partidos políticos para dispersar mentiras, rencores, venganzas y avivar el encono nacional? Es verdad, en verdad, preguntas también, ¿están seguros de que así y solo así es como la gente va a obtener la mejor información para decidir por quién votar? Mira, por eso todos, todos pensamos que todos los políticos son iguales, que todos los partidos están igual, que no tienen remedio, porque todos se comunican exactamente de la misma manera, como que tienen al mismo proveedor, no lo entiendo. Y es que, ojo, necesitamos información que nos ayude a tomar una buena decisión. Si no nos la dan, si le están mandando un mensaje muy, muy, muy violento, porque nos están diciendo entonces que no hay información, que no hay proyecto, que esto no vale la pena, entonces, ¿para qué salimos a votar? Entonces, ¿para qué gastamos en unas elecciones? Si te das cuenta de la gravedad de no hacer buenos spots y además de no orientar a las audiencias a la hora del proceso democrático, creo que la autoridad electoral, creo que el INE tendría que tomar cartas en este asunto porque se están violando asuntos que tú y yo respetamos a diario, como la ley de radio y televisión. Tú y yo, Pepe, en nuestra vida cotidiana no podemos decir que sería ser entre un micrófono, porque los partidos políticos sí pueden. Tú y yo no podemos sacar determinado tipo de imágenes en ciertos horarios, porque hay clasificaciones. ¿Por qué estos señores sí pueden hacerlo? ¿Por qué pueden poner a un cirujano ensangrentado aventando un feto en una bolsa de plástico en un bote de basura y nosotros no? ¿Por qué pueden decir lo serían y nosotros no? Eso, eso es ilegal, eso es competencia desviada, eso es injusto, y además no tiene nada que ver con las elecciones, digo, dicho que se ha de paso. Pues tienes razón, las campañas visto así, y lo vemos también de la misma manera, las campañas son un insulto, son una invitación a no exponerse a los medios, a no votar, y dices tú claramente, a mandar todo al diablo. Es horrible, pero ¿sabes qué es peor? La arrogancia de los partidos políticos, porque algunos en la cúspide del cinismo apelan a la comedia, se sienten chistosos, yo no sé qué tiene de chistosa la política, yo no sé cómo un chiste te puede resolver una pandemia, un problema de seguridad, un problema económico, es una burla que te saquen borreguitos neotrasquilados, que estén jugando al humor negro, que se burlen de las mujeres que van a hacer sutras sonidos, eso, eso no lo deberíamos permitir, y ni lo metamos, por favor, con los políticos que bailan, ponen a la mujer a cantar, porque entonces si no vamos a acabar nunca, hasta violencia de género vamos a detectar aquí. Pues concluyes en lo que explicas a grandes rasgos, diciendo y preguntando, ¿cómo quieren los partidos políticos que uno se sienta orgulloso de ser mexicanos y nos dicen que vivimos en un país de porquería? Exacto, mira, creo que en estos tiempos todos estamos muy sensibles, creo que todos hemos sufrido gracias a la pandemia, muerte, enfermedad, pobreza, dolor, cualquier cantidad de ausencias, no nos merecemos esto, merecemos que nos hablen con la verdad, que nos den información, que cumplan con lo que prometieron, y esto de lo que prometieron tiene que ver también con comunicación, insisto, es muy delicado lo que está sucediendo, creo que tendríamos que estar manejando otra clase de estrategias, tendríamos que estar operando de otra forma, porque si las cosas siguen como van, porque apenas estamos empezando las campañas, conforme se acerque la fecha, bueno, esto va a ser una matazón, ¿eh? Pues gracias, Álvaro, gracias por hacernos reflexionar, y apenas llevamos una semana de esta catarata que inunda los espacios, los horarios en los canales de televisión y las estaciones de radio, y la verdad, yo no sé cómo voy a resultar en la calidad de las audiencias, me refiero a la cantidad de audiencia, que es lo que se mide en radio y televisión, sobre todo para subsistir, cuando la gente oye esto, la paga, y esto es grave para la democracia. Por supuesto, es un atentado, ojalá alguien lo entienda, ojalá se tomen cartas en este asunto, te mando un abrazo, cariñoso, me quiero, pero cuando me necesites, aquí estaré. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx